Música Me llama la atención compañeras y compañeros diputados que hayan sido sólo mujeres quienes me antecedieran en el uso de la voz en esta la más alta tribuna del país a defender este dictamen relacionado con la equidad de género. En fin, honor a quien honor merece, me refiero exclusivamente a las mujeres para que nos quede muy claro. La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental por el que se deben ejercer en las mismas condiciones sus derechos, como por ejemplo la educación, el trabajo, el acceso a cargos públicos, etc. En la consecución de este derecho humano, la perspectiva de género adquiere un papel relevante, ya que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo. En el mismo sentido, la equidad de género se ha vuelto un concepto que contribuye a forjar una correcta conceptualización de la perspectiva de género. Conceptos que tienen el común denominador de ser medidas que buscan cubrir los déficits históricos y sociales de las desigualdades por razón de género. Por ello, resulta de especial importancia que desde esta Cámara de Diputados propiciemos acciones encaminadas a permitir que en este caso las mujeres puedan ejercer en las mismas condiciones sus derechos respecto de los hombres o viceversa. Debemos recordar que actualmente existen diversas disposiciones jurídicas tendientes a garantizar la participación de la mujer en los diversos ámbitos de la sociedad, como lo es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la realización de acciones positivas a favor de las mujeres dentro de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, así como disposiciones normativas específicas en materia de protección a la mujer, como son la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es decir, para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, se han creado instrumentos legales que legitiman la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia de género y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, garantizando una vida libre de violencia y contribuyendo a la consolidación de la democracia y a la justicia. Ante ello, celebramos la aprobación del presente dictamen, pues la Reforma en Comento tiene por objeto que el órgano de vigilancia del Poder Judicial Federal incorpore la perspectiva de género en la realización de sus atribuciones legales, así como la elaboración de sus programas internos, debiendo velar además por su correcta implementación. Debemos señalar además que el fondo de este dictamen es hablar sobre la capacidad de las mujeres, como mi compañera, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, quien fungió como magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, o así como la diputada Arely Madrid Tobilla, quien fue magistrada superior, cofundadora de los Tribunales Agrarios en México, y muchas otras mujeres más, ministerios públicos, magistradas y jueces, que han ocupado distintos cargos, como menciono, en órganos jurisdiccionales, sin necesidad de que hayan existido disposiciones adicionales exigiendo cuotas de género. Así pues, compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de este dictamen, avanzamos en nuestro mandato de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos. Para Acción Nacional, el ejercicio responsable de la libertad en la democracia debe conducir a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común, finalidad a la cual nos acercamos con la aprobación del presente dictamen. Por todo lo anterior, compañeros y compañeras diputadas, Acción Nacional votará a favor del mismo. Es cuanto, diputado presidente.